En GEMAS sabemos que el activo más importante de su empresa es su equipo humano. Para ello, enfocamos toda nuestra capacidad de servicio y experiencia en ofrecerle un alimento sano, calidez en nuestro trato, para que esto coadyuve a pasar un momento agradable al visitar su comedor. Que ellos sientan que este lugar es por ellos y para ellos. Atendemos comedores industriales, cafeterías, eventos especiales, expos y convenciones, restaurantes y bares. Nuestro servicio es integral dentro de un margen de absoluta higiene y calidad. Nuestra visión es proporcionar un servicio de calidad a un precio competitivo. A través de la mejora continua, apoyados en nuestros colaboradores, promovemos su desarrollo, crecimiento personal y profesional. Nuestra visión, ser líderes en el país, en la prestación de diversos servicios de alimentación y esparcimiento, con los altos niveles de exigencia y satisfacción. Nuestros valores, honestidad, compromiso, responsabilidad, lealtad, respeto, puntualidad, espíritu de servicio y trabajo en equipo. Nuestros servicios. All you can eat. Servicio tipo buffet. Charola limpia. Servicio tradicional. Nuestros sistemas de calidad. Preparar alimentos que satisfagan los requerimientos nutricionales de nuestros comensales. Mantenemos un estricto control sanitario con la finalidad de asegurar la salud de nuestros clientes y la higiene de los alimentos que elaboramos. Por lo que nuestras actividades cumplen con la norma oficial mexicana 093 y 120 de la Secretaría de Salud y todos los requerimientos del certificado H. Contamos con el Programa Anual de Higiene del Comedor. Nuestros objetivos. Cumplir con los estándares de calidad. Minimizar el riesgo de contaminación. Documentar planes de trabajo y fechas. Calendarizar las actividades. Examen médico de admisión y filtro sanitario. Filtro sanitario de control. Microbiológicos de alimentos con los siguientes análisis. Entrenamiento de personal. Auditorías a proveedores. Auditorías por parte del cliente. Auditorías oficiales SSA. Tenemos controles para el aseguramiento de la calidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!